De ti, Jesús en mí, tu amor sin igual estará real Si no hay paz en ti, dé el ritmo a ti Lléname de ti, de tu gloria es lo que anhelo Sube irme en ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Hoy te quemes con tu fuego, dame más de ti Si no hay paz en ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Hoy te quemes con tu fuego, dame más de ti Hasta aquí, yo quiero tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti Tu presencia Tu presencia Si no hay paz en ti, de tu gloria es lo que anhelo Sube irme en ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti Si no hay paz en ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Que me quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia Tu presencia Te quemes con tu fuego, dame más de ti, yo quiero tu presencia Tu presencia ¡Aleluya! 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 Tu presencia Créeme que no es por tu fuego No es más de ti, yo quiero Tu presencia 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 Que me lleve con tu fuego Para cremarse en ti yo quiero Tu presencia Tu presencia Tu gloria con mi adentro Que me adentro en ti yo quiero Tu presencia 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 En tu gloria estoy en el ojo Tu regrima en ti yo quiero Tu presencia Tu presencia En el que me pongo tu pueblo La regrima en ti yo quiero Tu presencia 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 ¡Gracias! 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 Me enviaré el cielo y la tierra a todos, en su presencia me llevan todos, en su presencia todo se moda feliz.